Y agarras el sonido del inglés, empiezas a hablar después un español bien feo. Machacadito. Ajá, entonces este, y siempre me estaba llamando la atención. Y después me puso el maíz a la señora. Ajá, lo estoy viendo. Le enseñé a la hija de ella que quiere el español y lo lee perfecto la niña. Pero ahí está que los niños, ¡ay!